La migración es un fenómeno social que afecta la integridad de las familias. En el año 2000, Ecuador experimentó una inusual ola migratoria que aún no se detiene y que está generando problemas hasta ahora sin solución. En el año 2000, el Ecuador cambió su moneda, el sucre, por el dólar. Esta decisión fue la antesada de una crisis económica que motivó a muchos ecuatorianos a buscar trabajo en el exterior. Han pasado 11 años y aunque no hay una cifra oficial, la Secretaría de Migrantes señala que alrededor de 2.500.000 ecuatorianos son migrantes. Este fenómeno migratorio genera problemas como el de Lorena López y su hijo Gabriel. Dicen que desde que el padre emigró perdieron la comunicación y piden ayuda a la Secretaría de Migrante conocida como Cenami para localizarlo y obligarlo a cumplir con la manutención. Lorena Escudero es la ministra del migrante. Explica que para evitar que un padre descuide sus responsabilidades, inician un juicio de alimentos y a través del consulado presentan una exhortación. Pero de momento dicen que no pueden ir más allá. Los Estados Unidos no existe porque ellos no han firmado un convenio que sí se ha firmado con España y con Italia. Entonces ahí sí puede haber una intervención más imperativa, digamos una intervención más obligatoria. La ministra no menciona la palabra deportación. Dice que la estrategia debe ser otra. Habla del plan Bienvenidos a Casa. En los últimos tres años han regresado al país 14.623 personas. El proyecto permite al migrante ingresar libre de impuestos, sus enseres de casa y equipos de trabajo. Al llegar tienen prioridad para matricular a sus hijos y en asociación pueden ser beneficiados con un capital semilla no reembolsable de hasta 50 mil dólares. Un cúmulo de buenas intenciones, pero en la práctica un fracaso total. Aquí los ecuatorianos no tienen trabajo, no hay seguridad y se siguen muriendo en las fronteras porque quieren irse a buscar un mejor futuro en los Estados Unidos y en otros países. William Murillo fue secretario del Migrante en el gobierno de Rafael Correa. Hoy es uno de sus principales críticos y es el gestor de una fundación que busca deportar al padre irresponsable. Lo cierto es que la ausencia de alguno de los progenitores es una carga difícil de llevar, dice López. Gabriel ha crecido sin padre, pero dice que algún día tendrá la oportunidad de enfrentar a su progenitor y le dirá que ha sido un buen hijo, estudiante destacado y campeón en karate. Aún conserva la carta que escribió a los seis años, en un día del padre. La leyó emocionado, con dolor. Papi, te quiero mucho, te amo, voy a estudiar, sé que tú estás lejos, te extraño, ¿por qué no regresas de tan lejos? Sé que me extrañas para que no me cuentas y yo quiero que me mandes una foto tuya, Gabriel. Según cifras de la Secretaría del Migrante, el 25% de los padres que han migrado descuidan la manutención de sus hijos. Si se menciona que son 2.500.000 ecuatorianos en el exterior, podemos colegir que de esa cifra 625.000 descuidan sus responsabilidades. Para CNN, Andrés López, Ecuador. Bueno, vamos a hablar más de esta situación. Nos acompaña Berenice Cordero, representante de UNICEF en Quito. Berenice, bienvenida. Sí, bienvenida. Qué triste la historia, ¿no?, de Gabriel sobre todo, porque su madre, Lorena López, de alguna forma es un adulto y ella tiene la vida hecha, pero él gratuitamente está recibiendo el impacto de este desgarro. ¿UNICEF se enfoca más en el tema humano o en la cuestión económica como veíamos recién? Bueno, la verdad es que en realidad el tema migratorio en el país, luego de la estampida que se produjo entre el año 2000 y 1999-2000, yo creo que la investigación, la reflexión del país y la acción se centró más sobre los temas, los impactos económicos en la migración. Yo creo que a partir del año 2005 es cuando el país comienza a reflexionar cuáles fueron los impactos humanos, sociales o en la capacidad de ejercicio de los derechos que tiene la población respecto al tema migratorio. Y justamente uno de los temas que menos se conocía es qué sucedía con las familias y los niños dejados atrás por el hecho migratorio. Ahora sabemos ya con citas de 2005 que cerca de 220.000 niños se quedaron atrás porque sus padres salieron básicamente con vecinos hacia Estados Unidos, España, Venezuela, Italia. Mire que en el año 1991 estábamos hablando apenas de 17.000 niños dejados atrás por el hecho migratorio. De manera que la cifra del 2005 revela efectivamente el impacto y se trata de niños que se quedaron atrás tanto porque salieron sus padres como sus madres. Es decir, las mujeres se han incorporado al proceso migratorio en la misma magnitud prácticamente que los hombres y muchas jefes de hogar se vieron obligados a dejar a sus hijos alcalde. Usted, Berenice, diría que el caso de Gabriel de Recién es un caso común que se observa como consecuencia de esta situación, de que tengan que salir a buscar trabajo o a traer dinero o en realidad este es un caso excepcional? No, mire, si estamos hablando de 220.000, 250.000 niños aproximadamente, al menos uno de cada diez hogares en Ecuador tiene algún pariente familiar que ha migrado fuera del Ecuador. 2.500.000, casi el 20% de la población ecuatoriana en este momento. Entonces, muchos de los niños cuando nosotros hicimos una investigación en el año 2007 de que es lo que sentía respecto al hecho migratorio, hacían por lo menos tres afirmaciones. En primer lugar, nunca participaron de las decisiones del proyecto migratorio de sus padres. En segundo lugar, sentían una profunda respetiva y tristeza por la ausencia de los padres casi en el 61%, aunque un 40% había admitido que la situación dentro de la familia había mejorado. Ya sea por las remesas que se reciban, solamente para recordar el Ecuador recibe actualmente 2.324 millones de dólares por remesas al año 2010. Estas remesas actualmente no todas se adicionan o llegan a los niños directamente. Y los niños no serían que la situación del hogar había mejorado en un 40%. Pero de todas maneras, el impacto emocional de la desvinculación, de la desvinculación de la familia es patente y clara en los niños y las niñas. Y luego le mandaban que el país debía mejorar las fontes de trabajo para que sus padres puedan... Muy bien, pero Berenice, estamos en el siglo XXI, las comunicaciones son instantáneas y la ausencia es prácticamente voluntaria. Porque hoy una persona aún con un trabajo con un magro salario puede tener acceso, si no a una línea telefónica o a una computadora y tener la presencia en la casa. Sí, yo creo que muchos niños, como ahora se habla mucho de las familias transnacionales, es así como reorganizan la comunicación y los roles dentro de la familia. Es decir, muchos niños que están afectados por elección migratoria efectivamente se comunican de manera con sus padres a través del internet, la telefonía móvil, celular. Eso es así. Muchas madres pueden comunicarse con sus profesores, pueden dirigir la vida de sus hijos a través del teléfono celular. Efectivamente eso ocurre. Pero muchos, como ya se mencionaba en el reportaje anterior, simplemente abandonan la presencia. Es que uno de los mecanismos de la presencia es la realeza. Si es un 25% dejó de enviar realistas, dejó de establecer el vínculo primordial, el vínculo que articula, lo cual hace que se vaya deteriorando, entonces la ausencia se comienza a producir y normalmente también las personas que dejaron los niños atrás establecen otras relaciones en los países de destino y eso hace que los niños que quedaron atrás pues vayan pegando el vínculo y los procesos de reunificación familiar solamente para terminar duran aproximadamente de 8 a 10 años. Así es que cerca del 75% de los niños que quedaron atrás no ha visto a sus padres en los últimos 8 años. Lamentable y sumamente triste. Gracias por su trabajo, Berenice Cordero, representante de UNICEF en Quito y muy buena suerte. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa ahora para revisar las noticias más destacadas. Las autoridades cubanas...